Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Sitios en el trayecto La lectura bíblica es el Salmo 23 y el versículo 3 Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre El autor de este Salmo en su niñez fue pastor de ovejas Y normalmente para poder atender las ovejas había que dedicarse prácticamente tiempo completo Y cuando en un lugar el pasto ya no había más Había que trasladar los rebaños de las ovejas a otro sitio donde hubiese pasto para ellas En el trayecto de un sitio a otro había peligros Peligros, había diferentes sitios, había diferentes senderos Algunos muy peligrosos Y por eso el salmista hablando del buen pastor que es Jehová Dice que él nos conduce por sendas de justicia Ahora esto es bien importante Porque al leer este Salmo podemos preguntarnos En el caso tuyo, en el caso mío ¿Por qué yo debo seguir el camino que Jehová me marca? ¿Por qué yo debo continuar en el camino donde el Señor me está llevando y me está invitando todos los días? ¿No puede haber otro camino, otro sendero? Bueno, veamos algunas razones por las cuales tenemos que seguir el camino que Jehová nos está marcando Número uno El camino de Jehová es el correcto porque nos conduce a un destino correcto No siempre podemos decir que todos los caminos conducen a Roma Como se decía en la época de los Césares, de los faraones también, no En este caso Jehová nos marca un camino porque nos lleva a un destino correcto Número dos El camino de Jehová es correcto porque avanzamos con el pastor correcto Eso es bien importante ¿De qué sirve que de pronto avancemos por un camino sin peligro, por un camino pues bastante fresco, con sombra y un camino placentero? Pero si quien nos va guiando es un pastor falso Es un personaje que nos quiere llevar a un destino incorrecto Por eso la segunda razón es porque vamos con el pastor correcto Número tres El camino de Jehová es correcto porque nos capacitan para ser mejores ovejas Aquí usando la figura diríamos en el rebaño de Dios Pero como es una figura realmente es correcto seguir el camino de Jehová Porque nos hace mejores personas Mejores personas Por eso es que cuando vamos a la iglesia Y de pronto escuchamos un testimonio de alguien que dice Alabo el Señor porque Él me ha guiado para una transformación continua Y entonces frases como estas Antes yo era así Y uno se asusta Pero no tiene nada de eso No, porque ya Jesús me transformó ¿Quién lo hizo? El buen pastor nos da crecimiento Nos da transformación Nos da dirección Y nos hace mejores personas Usando el lenguaje del salmista Diríamos nos hace mejores ovejas en el rebaño Del Señor Así que terminamos diciendo lo siguiente Estamos correctos en el sentido Que vamos por el camino correcto para un destino correcto Y estamos bien al seguir a Jehová Porque Él es el buen pastor Y además en compañía de Él Y en el transcurso Mientras avanzamos a nuestro destino final Vamos siendo mejores cada día Esa es la bondad que tiene Nuestro pastor Mientras avanzamos Mientras seguimos El camino que Él nos va marcando Que Dios siga marcando tu camino Dios te bendiga Soy Ebro Olero Recuerda, hoy es el día De tu salvación Mientras avanzamos en el mundo Yo creímos Que Dios siga marcando tu camino